Inaugurado el 1 de marzo de 1939, el Parque Cuscatlán luce remodelado 80 años más tarde, acorde a las exigencias tecnológicas que demanda el 2019. Como equipo de prensa del noticiero de Canal 6, tuvimos la primicia de contemplar las nuevas instalaciones. Mañana abrirán las puertas al público, podrán distraerse desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Wi-Fi en todo el parque, 14 puntos de Wi-Fi, se van a poder conectar hasta 5.000 personas de manera simultánea, con 500 megas. En fin, está integrado con el Museo Team Marine para niños, hay espacio de gimnasio al aire libre, hay una galería al aire libre para fotografía y para artes plásticas, pintura. El espacio no hace exclusiones. Deportistas, niños o aquellos que gozan de la naturaleza, todos sin excepción alguna, podrán disfrutar del vanguardista Parque Cuscatlán. Aquí la gente va a poder venir a hacer sus tareas, va a poder venir a trabajar, va a poder venir a conectarse, va a poder venir a hacer deporte, va a poder venir a pasar un momento agradable en familia, a hacer picnic, en fin. Van a haber diferentes atractivos para todo tipo de clientes. De acuerdo al alcalde Ernesto Mason, como ya estaba diseñado en el proyecto, construyeron dos pasarelas que conectará desde la Alameda Roosevelt hasta la sexta y décima calle Poniente para mejorar el tránsito de las personas por el espacio público. Son pasarelas panorámicas desde donde se puede disfrutar el parque, desde lo alto, es un lugar verdaderamente espectacular. Catalogó el proyecto como visionario y habló sobre la inversión que permitió transformarlo en un parque de primer nivel. Inicialmente son como 15 millones de dólares, se va a seguir invirtiendo en el parque, hay diferentes planes, hay una segunda etapa también que nos interesa al tener éxito esto, poder continuar para ampliar el parque, no solo hacia el Museo Team Marine, sino en los alrededores del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, en todas las instalaciones deportivas que hay al aire libre en los alrededores y que pueda ser eso parte de una segunda etapa del parque. La seguridad para los visitantes estará garantizada. Hay circuitos cerrados de videovigilancia, 20 cámaras que cubren prácticamente todo el parque, conectado al 911, conectado y monitoreado totalmente por la Policía Nacional Civil. Van a haber miembros de la Politur, de la Policía Nacional Civil, del CAM Turismo. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. ¡Gracias!